Me pregunto que hagas cuando nadie te ve Me dicen que soy un fracaso, que estoy tan diferente desde que no estás Y ya no como, ya no duermo, soy un esqueleto, me siento tan mal Y me presumen que tú has triunfado, que estás radiante de felicidad También que un auto nuevo te has comprado, que te la pasas de bar en bar Mientras aquí solo hay tristeza en esta soledad Pero me pregunto que harás cuando nadie te ve Cuando nadie te ve Yo sé que lloras por las noches, que tampoco duermes y te acuerdas de mí Que aprietas mi fotografía fuerte contra tu pecho y suspiras por mí Yo sé que extrañas mis llamadas y por las mañanas mis mensajes de amor Y cuando llaman a tu puerta casi vuelas pensando que quizás sea yo Cuando nadie te ve Cuando nadie te ve Cuando nadie te ve Pero me pregunto que harás Cuando nadie te ve Cuando nadie te ve Cuando nadie te ve Yo sé que lloras por las noches, que tampoco duermes y te acuerdas de mí Que aprietas mi fotografía fuerte contra tu pecho y suspiras por mí Yo sé que extrañas mis llamadas y por las mañanas mis mensajes de amor Y cuando llaman a tu puerta casi vuelas pensando que quizás sea yo Cuando nadie te ve Cuando nadie te ve Cuando nadie te ve Gracias por ver el video